que en la discusión presupuestaria del año que viene podamos priorizar las obras de infraestructura, la inversión y que busquemos por otro lado en donde hacer el recorte necesario para llegar a la meta de equilibrio de las cuentas públicas en el 2020. Y hoy en eso coincidíamos tanto con Gerardo Martínez como con Gustavo Weiss en el sentido de que tenemos que transmitirle al resto de la dirigencia política porque nosotros somos un gobierno en minoría parlamentaria. Necesitamos por lo menos una parte de la oposición que se sienta a trabajar con nosotros para ver cómo hacemos para buscar en el presupuesto grande que tiene la Argentina lugares en donde no tenemos eficiencia en el gasto. Hay muchos lugares en el presupuesto donde se superponen por ejemplo responsabilidades de los distintos niveles de gobierno, el gobierno nacional con el provincial o muchas veces también con el municipal. Hay inequidades también en el presupuesto sobre las cuales hay que trabajar pero tratando de preservar lo que le cambia realmente la vida a la gente que es la obra pública y ese es el mandato del presidente y eso es lo que transmitió hoy en la reunión. Ministro, ¿hay cierto viraje hacia un modelo económico más desarrollista, más productivista? Digo, por el ingreso de Dante Sica que representa ese pensamiento, por el rol cada vez más importante que está jugando usted, el tema de la presencia fuerte de María Eugenia y Horacio Rodríguez Larreta. En el sentido, ¿van a tratar de moderar por ejemplo el aumento de las tarifas para tratar de que la inflación no impacte tanto, que eso no impacte tanto en la inflación? Bueno, se está trabajando de manera muy coordinada, hoy centralizando más la responsabilidad en el Ministro de Hacienda precisamente para tomar todo en cuenta, porque por supuesto que es necesario terminar de corregir el esquema tarifario para que la Argentina además tenga inversiones en energía y deje de importar una parte importante de la energía y empecemos a usar nuestros recursos y no tener que comprar los caros afuera. Y por supuesto también la prioridad sobre el tema de la inflación, y cualquier cosa que logre moderar el tema de la inflación, bienvenido sea. Estamos pasando un momento complicado, obviamente, después del cimbronazo cambiario, de la crisis cambiaria, que de alguna manera demostró la vulnerabilidad de la Argentina, algo que nosotros no escondíamos, porque claramente una economía con el nivel de déficit fiscal y dependencia del financiamiento externo que tiene la Argentina es una economía vulnerable. Veníamos sorteando esa vulnerabilidad sin que se note demasiado, hasta que hubo un cambio en las condiciones externas que repercutió por supuesto mucho más en la Argentina que en otros países de la región menos vulnerable. Y hoy frente a esta realidad, frente al momento difícil que pasamos, hoy logramos por suerte empezar a estabilizar los mercados, tenemos que tratar con todas las herramientas de las que dispone el Estado de que esto que pasó tenga el menor impacto posible en la economía real, en el nivel de empleo. Claro, en la economía de todos los días. Y bueno, estamos trabajando mucho para generar herramientas que tampoco tengan mucho impacto fiscal, porque a la Argentina no le sobra nada, pero que sean medidas que puedan amortiguar la desaceleración que se prevé que tenga la economía en los próximos meses.